Con el adelanto de la campaña de vacunación por parte del MinSAL y la situación que se vive en el país en marco de la fase 4 por el COVID-19, el director de salud municipal Miguel Aravena explicó que durante el lunes se vacunaron más de 8.000 personas en Puerto Montt, cifra que se alcanza al cabo de algunos meses. El día de ayer hubieron vacunado más de 8.000 personas. Lo que nosotros vacunamos en 15 días lo vacunamos el día de ayer. Por tanto, los equipos están respondiendo a esta necesidad que tiene la población en este momento. Pero también acá el llamado es que nosotros, como lanzamos también la vacunación a domicilio, la vacuna va a hacer efecto recién en el mes de mayo, cuando llegue el virus de influenza a la comuna. Tenemos más de un mes y medio para poder vacunar a todas las personas, sobre todo a los grupos de riesgo. Nosotros nos pusimos como municipio la tarea de poder vacunar a los adultos mayores de 70 años, que son los grupos de riesgo mayor, hasta el 31 de marzo. El resto de las personas, las personas que no tienen enfermedades, o sea, que no son adultos mayores, pueden esperar un poquito a ser vacunados. Habrán procesos que se están llevando a cabo por parte de la Dirección de Salud Municipal, el que buscará establecer puntos críticos o posibles colapsos en los SESFAM, por lo que se solicitará el apoyo a otras organizaciones sociales que cuenten con equipamiento o sedes para permitir que el flujo sea más expedito. Nosotros para eso también abrimos dentro de los centros más de un vacunatorio. En este momento, si uno va, hay por lo menos 4 o 5 puntos dentro de los centros para vacunar. También vamos a abrir los sábados y los domingos, de las 9 a las 20 horas, para vacunar los vacunatorios de los SESFAM de la comuna. Y vamos a hacer todas las acciones también. Estamos viendo poder instalar con el Club de Leones un hospital modular que tienen ellos para poder también, de campaña, para poder hacer también en lugares estratégicos o donde hay fecha de cobertura de vacunación. Entonces estamos en ese proceso. El día de ayer, insisto, vacunamos más de 8.000 personas de la comuna. Se anunció además que se citará a vacunar a buena parte de los niños del sistema municipalizado entre primero y quinto básico. De forma secuencial, esto no descartando aplicar la medida durante los fines de semana. Ya como propusimos toda esta medida, han ido bajando la cantidad de personas que han llegado al centro de salud. Y por tanto también, y es hasta las 20 horas, ya los consultorios no se están haciendo los controles habituales. Eso lo propusimos, la toma de exámenes también lo propusimos para el mes de abril. Lo que no es urgente, lo dejamos para abril. Y están todos los equipos abocados a poder vacunar, a poder entregar los fármacos, a poder atender la emergencia y en las situaciones más complejas. La situación a nivel país no ha sido fácil. Es por esto que a través de medidas como las aplicadas por la DISAM de Puerto Montt se buscan evitar aglomeraciones para así descartar una posible proliferación de casos de COVID-19 o de influenza. La fiebre no se ve en casos, puede ser sufrir como el 37.